Hola de nuevo familia, soy Sergio Durán, responsable del taller de Probike y en el vídeo de hoy quiero conocer y compartir con vosotros los beneficios del uso del potenciómetro. Como ya sabéis yo soy un ciclista endurero que le gusta hacer trail, llevo un gps para mirar los kilómetros, para mirar el desnivel, pero no me rayo para mirar y no analizo todos los datos. Así que hoy hemos quedado con Miguel Ángel Saez, fundador de Bike Training, probador de la revista Bike y por si fuera poco comentarista de la Copa del Mundo en Red Bull TV junto con Hermida en Coast Country. Bienvenido Miguel Ángel, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias. Gracias por la invitación a ti y saludos a toda la comunidad de Probike. Pues a ver, vamos al grano. Yo la verdad es que estoy muy fuera de este mundo y quiero empezar a conocerlo porque es algo que me pica, sobre todo entre transmisiones, se habla de vatios, de potenciómetros, de entreno. Explícanos qué es un potenciómetro. Un potenciómetro, pues lo más simple, la forma más fácil de la que te lo puedo explicar, que es un sensor que está instalado en nuestra bicicleta y ese sensor tiene la capacidad de medir la fuerza, la presión que aplicamos sobre nosotros. Es tan fácil como eso. Vale, pero un tío como yo, que es lo que te digo, que yo salgo a disfrutar, ¿potenciómetro sí o no? Pues potenciómetro, te voy a contestar con otra pregunta. A ver qué me dices. A ver, tú eres un endurero que disfruta mucho de la bici, del flow, de las bajadas, pero ¿cómo disfrutas más? ¿Cuando estás en forma o cuando no estás en forma? No, no, claro. Estando en forma, a ver, estás en forma, subes relajado y puedes apretar bajando, que es donde disfruto. Claro, a mí me ha pasado de no estar en forma, pegarme la subida ahí apretando el culo y luego la bajada voy a medio gas, porque estoy cansado. Con lo cual, el estar en forma es importante. Sí, por supuesto. La manera más efectiva para mejorar ese nivel de forma es usar un potenciómetro. Eso como norma general. Luego cada uno tendrá que valorar si el presupuesto, que no es súper barato, pero el presupuesto que comporta comprar un potenciómetro le compensa o no. Pero si alguien tiene la conciencia y la preocupación de mejorar la forma, tiene que saber que el potenciómetro es la mejor herramienta. De acuerdo. Yo aprovecho, ya que te tengo aquí, porque cuesta mucho pillarte, ¿cómo funciona un potenciómetro? Porque es que no tengo idea, ¿cómo hace la medición? Bueno, pues vamos a intentar evitar dar una clase de física, porque no creo que sea el motivo de este vídeo. Y yo me voy a perder. Yo tampoco soy experto, pero bueno, por lo que te puedo transmitir. Bueno, pues cuando aplicamos fuerza, presión sobre un material, ese material altera su resistencia eléctrica. Un potenciómetro tiene un dispositivo insertado en ese material que lo que mide es la diferencia eléctrica entre un punto y el otro. Entonces, cuando aplicamos fuerza sobre los pedales, sobre la biela, sobre una zona cercana a la transmisión de la bicicleta, capta la diferencia de resistencia eléctrica. Y eso lo que hace es calcular el nivel de fuerza que estamos aplicando sobre ese material. El carbono de la biela, el aluminio del pedal, lo que sea. Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar de vatios, ¿no? Porque claro, hablas de potenciómetro y se escuchan vatios, 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 vatios... En física se conoce como el torque, que es la fuerza que se aplica sobre un segmento determinado. ¿De acuerdo? Pero si os acordáis incluso de cuando ibais al cole, la potencia es fuerza por velocidad. Entonces, un potenciómetro está midiendo la fuerza que aplica. ¿La velocidad del ciclismo cómo se mide? Por la cadencia. Tú aplicas fuerza una vez, pero en un minuto, ¿cuántas veces? Puede ser más rápido, a 100 veces por minuto, 100 gradas por minuto, o 60 por minuto. ¿De acuerdo? Que esto era antiguamente cómo se entrenaba y cómo se sacaba el rendimiento. Exactamente, pero con esos dos elementos, la fuerza que aplicamos y las veces que lo aplicamos, en este caso sería un poco la velocidad a la que aplicamos esa fuerza, se saca la potencia, que es el vatio que vemos en la pantalla de nuestro dispositivo. Hostia, he unido. Sí, sí, pues ya te digo, es que estoy fuerísima. Es algo complejo, pero necesitamos explicar un poco más sencillo para que se pueda entender. Y hablando de complejidad, yo ahora me hago una salida con un potenciómetro, miro los datos y no tengo ni folla. ¿Qué datos son los que hay que mirar? ¿Qué es lo importante? Como primer concepto, lo que es la potencia promedio. Es decir, el promedio de potencia viene a ser un poco el promedio de energía, de fuerza que tú estás produciendo para un tiempo determinado. Primer concepto, promedio de potencia. Es muy sencillo, contra más potencia promedio, más fuerte, más energía, más fuerza somos capaces de dar en la bicicleta. Es decir, el segundo concepto, la relación entre la potencia y el tiempo. No es lo mismo dar 200 vatios en 20 minutos que 200 vatios en 5 horas. La potencia, como es la fuerza que tú tienes, solo va a condicionar por tu nivel de forma física. Con lo cual no hay elementos que alteren. Exacto. Y entonces yo ahora, haciéndome mi paja mental. Si yo tengo un potenciómetro y no tengo un entreno, ¿de qué me sirve saber que voy a 250 vatios 2 horas? Un ejemplo. La primera fase que has comentado es muy importante. Tú, primero decir, es tener un potenciómetro. Cuando tienes un potenciómetro, tienes una cosa fundamental para mí, que es que puedes medir el desnimiento. ¿Vale? Es una herramienta de medición, ¿correcto? Y cuando puedes medir algo, ya puedes intentar mejorarlo. Pues a ver, tú has dicho que eres endurero. Tú, para medir cómo bajas rápido, ¿qué haces? Mides el tiempo. Tiempo, el tiempo. Ahí está el convenestrado a... Tú, una vez sabes el tiempo que haces en una bajada, ya te las higienes para intentar mejorar. Obviamente, si quieres ahondar un poquito más, pues tienes que consultar con un entrenador o alguien profesional que te pueda aplicar un método bien estructurado. De ahí va. Todos sabemos que solo con montar en bici, pues ya mejoras de alguna manera. Pero en un momento que si sales mucho, mucho, mucho al final, te estancas rápido. Entonces ahí sí que... Sí, esto es lo que me pasa. Yo realmente estoy en el mundo del ciclismo hace un montón de años, pero siendo ciclista me considero hace muy poquito. Y sí que es cierto que quizá el primer año he notado una mejoría brutal. Pero ahora ya llevo dos, tres años y voy como estancado. Me he quedado ahí como que yo ya sé dónde tengo mi límite y dónde me puedo apretar, pero veo que no mejoro. Pero fíjate lo que te voy a decir, sepsi, con un potenciómetro vas a conocerte mejor. Y ese es un primer paso para poder mejorar. Vale, no te voy a saltar mucho más porque hemos quedado para pedalear y estamos aquí con el rollazo, pero tengo una duda. ¿Qué tipo de potenciómetro es mejor? Porque los hay de bielas, los hay de arañas, los hay de pedales... ¿Cuál es el que mejor funciona? Esta es la pregunta que como preparador físico no recibo al cabo de la semana. Me imagino. Sin duda. Sin duda. Mira, te diré, como preparador físico te puedo decir que la inmensa mayoría de dispositivos que se comercializan tienen una precisión muy muy parecida y suficiente y útil para cualquier usuario. Es decir, no hay diferencias en cuanto a la precisión de la medición significativas de una marca o otra. Por lo cual, desde ese punto de vista diré, oye, pues cualquiera. ¿Vale? Cualquiera. En términos de rendimiento. Pero es verdad que luego al final un potenciómetro es una pieza que hay que montar en una bicicleta. Claro, adaptaciones... Con lo cual, al final, desde el punto de vista práctico, porque el técnico en el rendimiento ya está solventado, todos son muy buenos. Afortunadamente, hoy en día, en el pasado no era así. Yo recomendaré siempre el potenciómetro que mejor puedas adaptar a tu bicicleta y a tus necesidades. Al final, como la medición es parecida, el que mejor se adapte y esto también cuenta. Claro, efectivamente. Pero ya el presupuesto es muy individual de cada uno. Dependiendo de la puchaca de cada uno. Buenas. Buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué te marca por ahí la cosa? He hecho lo que he podido. Lo que he podido. Bueno, pues ya habéis podido ver los beneficios que tiene entrenar con potenciómetro y cómo poder mejorar tu rendimiento. Dicho esto, agradecerte de tu colaboración a vosotros. Yo me despido de la comunidad ProBike, así que hasta la próxima. Muchos vatios. Gracias, Sergi. Pues hasta la vista. Esto es todo por hoy. Si os ha molado el vídeo, darnos un like. Si tenéis alguna pregunta la podéis dejar escrita en los comentarios del vídeo. Nos vemos por ProBike. Un saludo. Hasta luego.